¿Cómo se puede pedir el voto? Para que nos acompañe, para fortalecer, por supuesto motivar y por supuesto emocionar a toda la estructura electoral del Estado. Tenemos una muy buena candidata que seguramente será la Presidenta de la República y de allí también para adelante los propios senadores, los propios diputados harán un muy buen papel. Tenemos a un candidato que es sumamente sensible y que se demostrará en su momento para esta cercanía que tiene con la gente, esta capacidad de escucha que hoy en día se ha estado demostrando, pero sobre todo tiene esta parte humana que es algo necesario y que hay una visión muy clara de lo que tiene que suceder en el Estado. Y tercero, tiene experiencia de gobierno. Ha sido presidente municipal dos veces después de la capital, la ciudad más importante del Estado por su tamaño, por su población, dando resultados en el gobierno municipal. Pero lo más importante, no solamente en esta ruta de poder ser la ciudad capital del Estado, es la cuarta ciudad más importante del país, se están dando resultados, ha habido políticas públicas, ha habido programas de gobierno que han dado resultados y si me lo permiten mencionaré tres de manera muy breve. El tema del médico en tu casa, que hoy en día la salud es una calamidad en todo el país. Este tema de la farmacia más grande del mundo ha sido una falacia. Dos, el tema de la economía. Para incentivar la economía hay crédito a la palabra para las mujeres. Y tercero, el tema de la seguridad. En Puebla, en capital se ha logrado capacitar a más policías, tener mayor cantidad de unidades y por supuesto lograr contener estas olas del crimen organizado que están por todos lados y que en el caso de Puebla se ha mantenido la seguridad de los pueblos.